ok este es el vídeo número 219 del curso de flet seguimos aprendiendo vale este método hydrate all boards view ya quedó codificado al igual que el método board clic agregaré documentación para éste 10 metros disco lente page y tres años no re hidrata la vista de todos los tableros está el parámetro bueno este no tiene event sal vendría a ser la instancia del objeto actual de la clase a play out omitimos esta parte así queda bien listo el método todo la rail bueno aquí faltaría sidebar pitbull esto ya lo hemos hablado faltaría aquí indicar sea el punto page page 6 este método es el que escribimos en la parte a ver en la parte inferior después después de ver clic esta clase word está pendiente de ser creada este método llamado cuando se hace clic en un tablero listo cerremos aquí las comillas doble el evento que disparó el clic esa podría ser una documentación inicial agregaré un cómic para esto en github de esto que diga documentación para los métodos implementados en app layout control enter control p listo vale entonces que otro método necesitamos aquí page resize ya está page resize que está en la parte inferior este de todo aquí podríamos agregar también documentación este método llamado cuando se hace clic en el botón de todo gol de la barra lateral un botón de todo gol básicamente permite alternar entre un estado y otro es como si se tratara de un switch agregamos este esta documentación para el parámetro event para el que está aquí vale creemos la función setmembers view esa función aún no existe setmembers view no está codificada entonces a ver puede ser aquí el atributo active view es un método de instancia entonces el atributo active view tendrá el valor el valor es de members view para indicar cuál es la vista activa la barra lateral el punto sidebar punto top nav rail la opción seleccionada estaría definida por non listo listo por 1 perdón este es elindex y el objeto ya el objeto . sidebar punto bottom bottom nav rail el selected index sería york Refrescamos esa barra lateral Listo Y también la página Invocando el método update Podríamos decir que son actualizaciones parciales Listo Y agregamos La documentación correspondiente Establece la vista de miembros Como la vista activa La función setAllBoardsView Esta función setAllBoardsView No está creada Realicemos un commit Que diga aquí Función para establecer La vista de miembros De un board Control Enter Control P Ahora si decimos Dev SetAllBoardsView Aquí vendría Sell Listo Es el equivalente Es el equivalente a this De otros lenguajes de programación Es el equivalente Entonces Aquí ya vendría Parte del código Analicemos PageUpdate Sidebar Bottom Listo Parte de ese código Nos sirve El ActiveView Sería AllBoardsView La vista de todos Los tableros De los boards Luego llamamos A la función HeightRateAllBoardsView Que más tendríamos que actualizar aquí No, nada más Parece que nada más Podríamos reportar ese avance En el repositorio Entonces Escribamos aquí Método Para establecer La vista La Establecer la vista De todos Los boards Control Enter Control P Listo Que otra función SetBoardView Estaría pendiente Creémosla enseguida DepthSetBoardView Es un método de instancia Y aquí viene un índice Tomemos este código Como avance Entonces Esta es la documentación El ActiveView Viene por Cell.Store. Punto Get Boards S.Store Aún está pendiente De Ser Definido Este parámetro Y Indica El índice Del board A obtener De lo que retorna GetBoards Listo El bottom Quedaría como Y El Navrail El top navrail Selected Index Queda como No No se selecciona Nada Ahí Entonces Ok Entonces Esto nos sirve Para indicar Cual opción Está Seleccionada Ya Actualizamos El Sidebar Actualizamos El page Y Podríamos hacer Una invocación A page Resize Para que se ajuste El tamaño De la página Pasemos a Desktop GitHub Desktop Establece Una vista De un Board Seleccionado Control Enter Control P Podríamos dejar Hasta este punto Y ya continuar En el siguiente Video